Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal Un negocio se puede iniciar por una sola persona Y también por sociedad e igual entre hermanos Con la ayuda de Dios Justo Cuantos negocios se abren a cada año Muchos Sin embargo no todos Aguantan el ritmo Ya que un negocio No es nada más De colocarlo Y que los clientes lleguen Y todo es color de rosa No Un negocio Necesita primeramente la bendición de Dios Luego El trabajo Tesonero Y de ahí Poco a poco se va Viendo los resultados A través del tiempo Y luego Veremos crecer el mismo Con la ayuda de Dios Pero llevar un proceso De mucho esfuerzo Entrega En donde no existen Horarios Tampoco cansancio Y así podríamos ir Diciendo una infinidad De tropiezos que se da En un negocio En fin Hoy hablaremos de Justo Y su hermano Ellos comienzan una empresa Hace más de 20 años En uno de tantos municipios De Quetzaltenango Y como todos los negocios Comprando con Los distribuidores Del occidente Del país Y principalmente Las compras En Quetzaltenango Ya que nuestro hermoso Departamento Se caracteriza Por tener los mejores precios Y los mejores productos Y claro está que Deben haber Unas personas Que no Todo lo tienen Bien Pero gracias a Dios La mayor parte De empresas Tratan de estar Lo mejor En sus productos Y esto hace que Quetzaltenango Este A la vanguardia Debido A su forma Y calidad De trabajo Y entrega Con Sus mercaderías Por ello es que Quetzaltenango Las mejores Atracciones De todos los negocios Y proveedores Que buscan A Los Quetzaltecos Para desarrollarse Colocando sus negocios En fin Justo y su hermano Empiezan Con venta De materiales De construcción Ellos felices E igual Los proveedores Y día con día Iban creciendo El negocio De ellos Y de allí Que justo Y el hermano Deciden Implementando Más productos En su empresa Y poco a poco Fue creciendo Y como si nada Ahora ya llevan Más De veinte años Al frente De la empresa Que era Un sueño Hace buen tiempo Y ahora Es mantener La empresa Con los productos Que la clientela Necesita Y que no se logra Abastecer Al cliente Aunque Se luche Y se esfuerce En tener Todo Es difícil Más No imposible La venta De productos De materiales De construcción Es una infinidad Como el hierro El cemento Las herramientas Que se utilizan Son infinidades Ya que Se empieza Con Piochas Para Comenzar A zanjear El terreno Azadón Palas Y luego Se utilizan Ya En la colocación De los cimientos Piedra Debajo De las columnas Del mismo Y dentro De la estructura También Es utilizado Grifas Tenazas Cuñas De hierro Para que Se puedan Hacer Los estribos Ya que Cuando esto Está por Iniciar La colocación De Las piedras O cimientos Corridos Se utilizan Unas costillas Para que Amarre Todo el inicio De la construcción Y así sería Interminable Todas las demás Herramientas A utilizar En una construcción Que es el Tema de otro día Continuando Con justo Y su hermano Ellos Para poder estar Donde están Ahora ellos Tuvieron que comer Tortillas con sal Tortillas con aguacate Y En muchas ocasiones Tamales fríos Café frío E igual Caldo Grasoso Y frío Ahí En el negocio De ellos Han habido Varias ocasiones Que se han olvidado De desayunar Almorzar Y cenar Cuando se dan cuenta Ya están En la casa Sin haber Tocado nada De los tres tiempos De alimentación Y ya también Descompuestos Los mismos Alimentos Porque hubo Que hacer Y si esto Fuera poco También justo Y su hermano Han tenido Muchos accidentes Con sus camiones Y han tenido Grandes pérdidas Que nadie Desearía Que En un abrir De ojos Se pierdan Treinta mil Sesenta mil Y más Entonces Para mantener Un negocio Se prueba De todo Y para terminar Justo aconseja A todos Los principiantes De nuevos negocios A los jóvenes Que para comenzar El negocio Deben de amar El mismo Y trabajar Antes que salga El sol Y después Que caiga el sol Y sin horario De lo contrario No se llega A nada Y toda la vida En las manos De Dios Escribe Leopoldo Hernández Cuarenta y tres años En Suceso Informativo Suceso Informativo Cuarento Cuarenta y tres år Cuarenta y tres años En allemalo Sudul Cuarenta y tres años En Primar